¡Ay! Vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Pueden observar que aquí estamos haciendo la aplicación En esta ocasión estamos aplicando un color rosa traslúcido No es cristalino totalmente, es por eso que se ve un poquito así como rosita Entonces pues lo vamos a estar aplicando muy bien desde área de cutícula hacia área de punta Aquí lo que estoy haciendo es pincelando los laterales Ya que estoy utilizando el monómero de Fantasy Neos que es de secado rápido Y a la vez pues me sirve mucho porque como estamos en tiempo de frío Seca un poquito más rápido lo que es el acrílico Sin necesidad de echarle acetona a lo que es el monómero Y echar a perder nuestros pinceles Aquí puse la segunda perla y última en el área de cutícula Ustedes pueden ver como yo la voy pincelando muy bien de lado a lado Tratando de sellar muy bien los laterales de la uña Y también el área de cutícula con la punta del pincel Y con el cuerpo ustedes pueden observar que yo lo pincelo varias veces Aquí les quise dejar todo en momento real Porque pues quiero que vean ustedes la aplicación Como es que tal y cual como yo la hago Aquí vamos a hacer la siguiente aplicación Vamos a poner la primer perla un poco grande en el área de peralte Yo la deposito en la uña y la arrastro un poquito hacia el área de la punta del tip Y después voy presionando con el cuerpo del pincel Ustedes pueden ver aquí como yo voy presionando y difuminando a la vez Yo es como trabajo, es mi manera que yo he aprendido a trabajar Entonces me ha funcionado muy bien Si ustedes quieren tratar de hacer esta técnica pueden hacerlo rápido y sencillo Y pues espero que les funcione verdad Aquí ustedes pueden observar que yo deposité la segunda perla en el área de cutícula Esta la voy a presionar muy bien Como pueden observar yo con el cuerpo del pincel la voy moldeando Y a la vez con la punta del pincel voy sellando lo que son las perlas chicas Para evitar que queden desprendimientos prematuros O que se nos caigan las uñas muy rápido Después de esto nos pasamos a la siguiente uña Aquí la vamos a depositar la perla Pueden observar como es que la arrastro Y vean con el cuerpo del pincel la voy presionando Y la voy difuminando a la vez Aquí con la punta la llevo un poquito más hacia área de uña natural Y a la vez la voy a difuminar Los laterales los pincelo mucho para no perder lo que es la forma de la uña Aunque estas uñas son un poco más cuadradas Que las que acostumbramos a ver aquí en el canal Pues de todos modos verdad Para que no se pierdan los laterales Y al momento de estar limando pues sea más batalloso Aquí ya deposito la última perla en el área de cutícula Estas uñas son del número 2 Como si como del número 2 2 y medio por ahí Entonces con dos perlas de acrílico grandecitas Es más que suficiente para evitarnos Este tardar mucho en lo que es la aplicación Y bueno aquí solamente estoy difuminando muy bien las perlitas Como pueden observar cuadro punta Y es todo por esta uña creo Aquí, ah no no era todo por la uña Aquí vuelvo y presiono lo que son estos laterales Como pueden observar se quiso engrosar un poquito más de ahí De lo que es la uña natural Pero ya solamente con estas palmaditas Tuvo para dejarla bien Este es el gel que vamos a estar utilizando Es el de Acryloff que es el palo de rosa Y el de Meat Cherry que es Gel Pine Es un tono plata Vamos a estar aquí ya una vez de haber este ¿Cómo se dice? Ay que encapsulado les iba a decir Aquí ya una vez que yo ya limé Y pulí un poco la uña Recuerden que cuando estamos esmaltando No debemos dejar la superficie muy muy fina Porque puede que se nos levanten los geles Entonces solamente es una pulida leve y vice No tanto para evitar el levantamiento del gel Entonces aquí ya lo que estamos haciendo Es tratando de darle la formita redonda A lo que es la zona de cutícula Y vamos a estarlo aplicando doble vez Para este, bueno doble capa Para que el color cubra totalmente Aquí fue la primer capa verdad Después vamos a pasarnos a la siguiente uña Y con la punta del pincel Con las capas delgadas chicas Cuando estamos esmaltando Es mejor poner dos capitas a tres A que pongan una capa súper gruesa Y el gel no le seque por el centro del mismo gel Entonces pues Aquí estamos esmaltando Como pueden observar Yo le trato de dar la forma redondita A lo que es la zona de cutícula Y después en esta siguiente uña Vamos a hacer un mini diseño Un diseño leve y vice Así muy fácil, muy práctico Y muy rápido Para que ustedes les puedan ofrecer a la clienta Recuerden que estos diseños Que yo siempre les muestro aquí en el canal Y siempre les he dicho Son diseños de salón No son los mejores a lo mejor Pero de perdida les puedo pasar A mostrar una idea O a dar una ideita De cómo hacerse ustedes un set Un diseño Y así a la misma vez Ofrecérselos a sus mismas clientas chicas Aquí hicimos como un French en V Como si fuera una técnica de reversa en V Y después de esto Vamos a pasarnos a la siguiente uñita Para aplicar este glitter De la marca de Milk Cherry Que es un gel paint En toda la base de la uña En tonalidad plata Aquí disculpen un poquito la luz Como que este gel Hacía que reflejara mucho la luz No sé qué pasó Pero pues bueno De todos modos Si se ve muy bien Se ve pues lo que estamos haciendo Solamente es igual Que cuando aplicamos un gel con brocha Solamente que en esta ocasión Pues como es de tarrito Lo tenemos que aplicar Con un pincel especial para gel Después de eso Venimos con la siguiente capa Y vamos a sellar ya por último Lo que es la zona de área de cutícula Muy bien Tratándolo de llevar hasta la zona No pegándolo a la piel Pero llegando casi a pegar la piel Para dejar pues solamente Un milímetro de separación Entre la uña acrílica Y la cutícula Aquí ya sellamos laterales Este y también punta Y después aquí vamos a pasar A aplicar la siguiente capa De este mismo color Que es el color rosa palo Aquí no sé la verdad Como que de repente agarró mucha luz No sé por qué chicas En serio este como que De repente se volvió loco Entonces pero si se llega A apreciar muy bien Aquí espero que Pues ya aquí ya se le quitó Lo de la luz verdad Pero pues en fin Sellamos muy bien la punta Para evitar el levantamiento Del mismo Y aquí de nueva cuenta Ustedes saben que pues Esta lucecita pues como que Me está fregando mucho En este diseño Aquí voy a sellar muy bien Este lateral Y vamos a sellar también El siguiente lateral Y la área de punta Para evitar pues el levantamiento Del mismo gel Después de esto chicas Vamos a estar aplicándole Unas líneas en tonalidad plata Para delinear lo que es La técnica de reversa O tipo técnica de reversa Que quisimos simular En esta uña Y la vamos a estar delineando Con un liner delgadito Estos liners la verdad Los compré en una tienda De aquí de Chihuahua Y me gustaron mucho Porque son unos liners Super super delgaditos Muy bonitos Tienen doble punta O sea de un lado Viene el liner Y del lado Del otro lado Viene el pincel especial Para aplicación de gel Entonces como que Si me gustó bastante Así es como va a quedar Solamente ese diseño Y aquí estamos aplicando Un poquito de gel Para aplicar los siguientes cristales Esta es la única uña Que va a llevar decoración En tipo de cristales Para no saturar mucho El diseño Ya que les digo Que es un diseño Muy clásico Muy este A la moda A la vez Y este Muy modernito Pues no clásico Es muy modernito Pero es muy sencillo Lo que es este diseño Espero que les guste Ustedes pueden omitir Lo que algunas partes Lo que no les guste Pueden ponerle Quitarle O hacerlas todas De un solo color No sé Como ustedes gusten Chicas Recuerden que yo Normal les traigo Compartir la idea Y pues espero Que le den un super like A este video Recuerden que entre más Like tengan los videos Estos videos Estos diseños Que yo les paso a mostrar En mejor posición Podemos ponernos En YouTube Si ustedes me ayudan Con eso Siempre mis videos Van a estar mejor posicionados Y pues es una bonita Manera de ayudarme Verdad También compartiéndolos En sus redes sociales En su whatsapp Donde ustedes gusten Pueden compartirlos Y este También las invito A que se suscriban Al canal Si no están suscritas De casualidad Si de casualidad Es el primer video Que tú llegas a ver mío Pues te invito A que te suscribas Y le eches un vistazo Al contenido De todo el canal Y este Que le des un clip A la campanita De notificaciones Y así YouTube Te va a notificar Cada vez que yo subo un video Recuerden que Estamos subiendo Un video a diario Entonces Pues también te invito A que Te pases En la descripción Del video Te voy a dejar Mi red social Que es la de Instagram Facebook Y mi canal secundario Para que si te quieres Unir al canal De Divo Vlogs Ahí te puedes unir Y ahí vamos a estar Haciendo los en vivos Para tirar un ratito Un cotorreo Ya mañana Bueno ya hoy En la noche Es el en vivo Así que si no te has Suscrito a ese canal Te invito Que pases a suscribirte Recuerden que Esos en vivos Es un desastre Así que si tú eres Muy recatadita O este Muy de que no te gusta El desastre Pues mejor No te suscribes A ese canal ¿Verdad? Pero Si te gustan Los diseños de uñas Pues por aquí Puedes estar Viendo diseñitos De uñas Entonces pues es Lo que yo les quería decir Chicas Y aquí ya vamos a terminar Lo que es Este diseño Con esta aplicación Del gel Desde área de cutículas Siguiendo faldones Y punta Para este Que nuestro trabajo Quede bien selladito Ya una vez Este es el resultado final Espero que les haya gustado Son unas uñas Muy clásicas Muy cuadraditas Muy Un diseño Muy 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 sencillo Chicas Pero me gustó mucho El color El color me encantó Me hubiera gustado Dejarlas todas En el mismo color Pero pues no hubiera Traído chiste Entonces Puedes omitir El dedo plata Lo puedes poner En el dedo índice Y te quedaría Un diseño Súper súper genial Este es todo Yo creo que Esto es todo Por este video Chicas Espero que les haya gustado Bastante A mi la verdad Me gustó mucho Espero que también A ustedes les haya gustado Y pues que más Les puedo decir Mis chicas Saben que Yo las quiero bastante Gracias por su apoyo Suscríbete Como te dije Y sígueme Por mis redes sociales Y mi canal secundario Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el siguiente video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez